Desde finales del año pasado, el programa de Solidaridad realiza un levantamiento en los municipios que componen la provincia de Duarte para rectificar que las tarjetas asignadas continúan siendo usadas por sus respectivos usuarios y con ello en busca de incorporar nuevos beneficiarios. De acuerdo con las declaraciones del incumbente en esta localidad, el proceso aún no ha culminado. En esa ocasión se estaba haciendo un trabajo para a fines de reconfirmar, vamos a decirlo así, de que las familias estuvieran en los lugares que se les estudiaban con ellos por primera vez, determinar si alguien había cambiado de residencia, en fin, determinar la validez de nuestra cartera de familia. En esa ocasión que estábamos supuestamente que concluyera con ese levantamiento, realmente por situaciones, pudiéramos decir, en una parte quizá no por el buen conocimiento del personal, en otras ocasiones quizá también por falta de audiencia, pero no pudimos hacer el levantamiento. El funcionario aprovechó la oportunidad para dar la información del aumento en el subsidio. Bueno, que ha habido un incremento de beneficio para la familia que tiene hijos a nivel de secundaria, que tienen el bono escolar estudiando progreso, a ellos se les llevó ahora a 1.200 pesos, se les llevó también a 1.400 pesos, que había una queja en la familia que no le estaba saliendo, y era justamente porque teníamos problemas de actualización. Pero ya hay una parte de esa gente que va a cobrar ahora en el mes de febrero, y esperamos ya que para el día 10 de marzo se haya completado. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.